¡Suscríbete al canal! 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 de mi varita mágica uuuh extingue el fuego uuuh ahhh, apagate oh, la cuestión inapagable ouch ahhh, fuck ahhh apagate maldito fuego en fin, tendré que seguir acá ahhh 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 nooo nooo it's not here not here uuuuh, ya ayúdenme malditas biches exacto uuuh, por que el acueructo de ellos es mas poderoso que el mio y el mio se extingue de una así acueructo uuuh no 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 uuuh leviosa vengardium leviosa leviosa uuuh ahhh ahhh bich c'monk here Arquidius ayúdenme a apagar el fuego, vendidos biches ¡Bitches! Ok, sigamos Wingardium Leviosa Para quejarte maldita bitch Uy, la maldad Dragon, Dragon Si Oh, salamandras Acuabrupta Magicos extremos Au, bitch Au Acuabrupta E bublia Uy Oh, me mataron Nooo Oh Resurrection Bitch Wow Otra vez Ah, verdad que me paré en la cuestión de fuego Como tan idiota Salete de ahí, salete, salete Ahí sí Aguabrupta Nooo 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 Al círculo Eso Aguabrupta What? Ok, una menos Nooo, no me va a atacar Oye Oye, que Oye, los sonidos sexuales que hace Perdón por la palabra, pero Es cierto Hermione hace sonidos extraños Oh 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 Yeah, me mataron Oh 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 Aleluya 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 No, no, va a escupir fuego Va a escupir fuego Va a escupir fuego Listo Oh Jaa Take that Uy, implotó Ouch Well, no, 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 no Fancy Oh Que extraño el ruido Bueno, eso fue todo Espero que se escuche bien Nos vemos